Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río, yo flipo la verdad. Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito. 1545, riada de San Lucas. 1651, riada de San Calixto. 1683, riada de San Río de Santo Tomás. 1769, 1874. Todo lleno de agua. Todo lleno de mierda. El agua llena de mierda. Parece que viene el agua, abuela. Ya lo sé, hija, ya lo sé. ¿Es verdad eso que dicen de tener el agua adentro? Es que últimamente siento que me ahogo. Si es que aquí todo el mundo se ahoga. Pues vámonos de aquí. Todo el que entra en esa casa termina escalado. De ahí nos sale mujer buena. Como sea, igual que la madre, nos la apoyamos todos unos detrás de otros. Es que sabes lo que pasa, que aunque te jodas, tú y yo nos parecemos más de lo que te gustaría. Todo va a salir bien. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un... Espera un poco, un poco más, para llevarte mi felicidad. Gracias por ver el video.